Ya domingo, día 30 de septiembre, fuera de la hora del 20, Gabinete Interino del Consejo de Ministros, consistiendo del señor M. Stanley Betrian, Dr. Andrés Ingeniero, Cornelia Smith, Stanley Bodoc y también Dr. José Jardem, a reunir con Procurador General, Fiscal de Justicia Mayor, Mando Policial de Cuerpo Policial de Corazón, Jefe Interino de Central Policidienst, Jefe de Servicio de Control y de Seguridad y Comandante de Frevelager Corps Curaçao. Durante el encuentro, aquí, hace palabras en concreto, con garantizar seguridad y comunidad en su totalidad y diferente otro aspecto que tiene ver con orden público. Anteriormente, en día, el señor Harris J. ha emitido dos cartas con el logotipo de gobierno de en cuenta que no se conoce, que de acuerdo con la ley en constitucional, el gabinete interino encabezado para el señor Stanley Betrian, da ilegal y un golpe de Estado. Por lo tanto, el carta avisa, cuerpo en el uniforme tiene que seguir orden de solamente el señor Almaruelso. Es un que no hace saque, el carta del señor Scott de la Siguibisa, está considerado como un golpista con el cual lo atender de forma severa con él. Con el comunicado de agua de una hora temprana de anoche, tu recuerpo de un uniforme alagamustra de manera clara con la notación de caso de la carta del señor Scott. Y para nosotros, hay más información, también, arriba el último desarrollo en el tocante en la Corzón, para lo que se trata de la mantención de orden público, en lo que nos acaba de tres horas y delante, el comunicado también oficial con la ley de cuerpo policial, para lo que se trata, quien está en persona, autoridad calificada, fordicuada, toma orden, y también otro aspecto en la discusión, nos vemos en el estudio en la noche, live, con el primer ministro de interino, el primer ministro de justicia interino, el señor Stanley Betrián. El señor Betrián, en primer lugar, nos podemos mirar ahora que el señor Scott, entretanto, abandona el fuerte, él ha entregado todo el llave y todo el pertenimiento en el Tocané, y él avisa que el cuarto de abril para el señor Betrián, por tomar asiento, que se ha identificado oficialmente, por lo que se trata de la situación en el Tocané Sur, que en el Tocané Sur, dos gobiernos, que se trata de que no existen más. Bueno, me está en la noche, me está contento, de recibir noticias y de mando policial, y también de Bosnán ahora aquí, y de otros otros, ahora aquí, lo que está tomando el ataque, la policía recibe ya, y nos manda policial junto con el cuerpo, está haciendo trámite, no está haciendo control, va, lo que está en el orden, lo que está en el orden, lo que está en el orden, entonces, si te acaso, ahora ahí, nos podemos vivir para lo que está fuerte, una vida tranquila, de otro lado. Ahora, de ahora en el día, estaba en el encuentro, junto con el diferente jefe, en el cuerpo, en el uniforme, sale comunicado, promete que se haya salido, dos cartas, del señor Scott, un para el procurador general, uno para el señor Wernert, como jefe, del team de manejo de la policía, de la cual te avisa, que si no sigue ordenando, el señor Welsu, por considerar, la persona aquí, como golpista. ¿Cómo atender esta situación? Lamentable, lamentable, me está en ese, por motivo, que hay gente, en la que tú, se han trabajado, en la que se hace, no han reconocido, el argumento jurídico, pero bueno, no es un político, en el sentido, de que nos está en el partido, y hay gente, no han dicho tampoco, se han tratado, en la que se hace, en la que se hace, en la que se hace, que se han trabajado, en la que se hace, y ahora nos ha demostrado, en el lanzamiento, en el firmador, de que el gobernador, de que otro, porque es para nadie, pero no es malo. Entonces, me espera que, y nosotros, siempre esperamos, para garantizar, que nada, no nos pasa aquí, para sobrevivir, para decir, a la que se hace, desde el día 20, en la que se hace. Ahora, me quiere decir, que es el derecho, que atrae el país, que sigue reglas, que nos tenemos, en la comunidad, que nos tenemos reglas, y tenemos orden, entonces, nos reglas, nos leyes, y nos tenemos, debajo de la ley, debajo de la regla, que se hace, así con comunidad, organizar, bueno organizar, ahora, si ahora, hay gente, que trata de la vida, conforme, la regla, de que nos tenemos, un golpista, me quiere decir, o pinle, y lo que nos da, en el corazón, y me está sintiendo, pues, no me está de acuerdo, y empecé, me explica también, la naturaleza, de la naturaleza, del cuerpo, y toda la autoridad, cuando se está en el país, y tenga, me está comprando, en la posición, no preocupar, no se hace todo esfuerzo, para que, sea cosa que, no sale mal, para vosotros, vosotros, cumpliendo, un trabajo, y me quiere, nunca caminar, nunca corte, de nada, no puede, culpar, de nada, eso no hace nada, está arriba la orden de nosotros, de la actualidad. Entretanto, por concluir que tú eres empleado en el público, o que eres empleado en la oficina, que eres en la ciudad, mañana te vas a ir tranquilo. Exactamente, si tú quieres estar en la orden y que ya te vas a entregar, demostrar que puedes ir a tu camino y no tienes ningún problema, tú eres tremendo y vas a ir tranquilo, lo que me está recomendando estar aquí, para que te vas a ir tranquilo, para que te vas a ir tranquilo, que te vas a ir tranquilo y te vas a ir tranquilo. Entretanto, me tengo seguro que el señor Betrián va a tener en contacto con el gobierno holandés. Nos ha comprobado que el señor Spice saca, entretanto, un comunicado de prensa de una declaración que el gobierno holandés va a parar completamente detrás de la procedura que nos llama una procedura completamente democrática con la conducción y la juramentación del gobierno interino. ¿Es aquí donde sirve como un sostén? Claro. Si yo parto en el reino, el señor Spice, el señor Maike y Manabel, y el señor Martín también ha participado en este tratamiento de declaración, y si yo parto en el reino, y no se considero que el gobierno interino está en contacto con él, claro que está un sostén más grande y me ha comprobado la verdad. Con el señor Spice y me ha explicado que quita posición, y di cómo nos hacía, y di cómo es lo que no va y lo que no va y lo que no va. Y ya, me queríamos convencer, que no está mi visita, ¿sabes? Nos está de acuerdo con qué manera, qué cosa, ¿sabes? Y también nos hacía adelantar, nos no está enemigo, nos no buscan ni para perseguir, nos busca para regla de ley y cuenta. Bueno, puede tener diferencia entre el PT, pero esto está con la cabeza del Estado, con el gobernador, que tomó una decisión, entonces nos tengo viva según las reglas de la estipulación, entonces eso nos hacía así. Entonces, nos está contento y me está sentíme contento también con el gobierno holandés, el gobierno de Arruba y el gobierno de Márten que saca un comunicado que no nos explica precisamente lo que no está en la mano. Gracias.